Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Ferrari Daytona SP3 y como dice aquí el título, el futuro se mira en el pasado bueno, como sabemos el tercer modelo de la exclusiva serie Icona de la marca Ferrari es este espectacular coche super deportivo inspirado en los sport prototipos de los años 1960 que tiene como potencia 840 CV nacido sobre la base del modelo la Ferrari bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, se trata precisamente del tercer modelo de la exclusiva serie Icona luego de los modelos Monza SP1 y SP2 y va a estar limitado a solamente 599 ejemplares su diseño está inspirado en los sport prototipos de los 1960 como el Ferrari 330 Daytona P4 y el 350 de Cana nace a partir de la base de la Ferrari para ofrecer, para tener una mecánica central trasera con un bloque tipo V12 de 6,4 litros que tiene como potencia 840 CV y 697 NM en los tiempos recientes Ferrari se propuso llegar mucho más lejos con sus automóviles creando una serie de coches extremadamente exclusivos que aparte rinden honores a máquinas icónicas del pasado Ferrari así nació la serie Ferrari Icona, una familia de modelos con la filosofía de crear algo distinto algo que no existe dentro del mercado, unir pasado y futuro tomando como inspiración algunos de sus más famosos modelos bueno, así con los Monza SP1 y SP2 nacieron como dos barquetas inspiradas en vehículos de competición clásico de los 1950 como el 166MM, el 750 y el 860 Monza aparte de eso el tercer modelo de la serie Icona toma como inspiración los sport prototipos de los 1960 como los míticos Ferrari 330 Daytona P4 y el modelo Ecanam 350 de 1967 de hecho es muy probable que a alguien le suene de alguna de las apariciones que tuvo aún camuflado en los recientes meses ahora por fin se descubre con el nombre de Ferrari Daytona SP3 un espectacular y exclusivo coche super deportivo con motor central trasero y techo targa que revive la gloria de aquel triplete de las 24 horas de Daytona de 1967 con un vehículo moderno bueno, este nuevo coche de edición limitada presentado recientemente en Mugello con motivo de la Ferrari World Finals 2021 completa un tridente de lujo junto con los dos Monza que rinden honores al pasado más deportivo de la casa automotriz italiana pero a diferencia de sus hermanos que nacían sobre la base del modelo 812 Superfaz el Daytona SP3 oculta debajo de su carrocería el ADN de la Ferrari poseyendo un motor de 6,4 litros tipo V2 atmosférico colocado en posición central trasera capaz de tener como potencia 840 CV y como par máximo 697 Nm y que es capaz de alcanzar unas 9500 revoluciones por minuto y están conectados a una caja de transmisión con doble embriague y de 7 marchas, 7 velocidades unas cifras que servían para mover a un exclusivo coche superdeportivo que tiene como peso total 1485 kilos 60 menos que el modelo La Ferrari Aperta y que deja un reparto de peso de 44 por 56 con estos nuevos ingredientes este nuevo Daytona SP3 es capaz de tener como aceleración de 0 a 100 km por hora tan solo 2,85 segundos y tiene como aceleración de 0 a 200 en 7,4 segundos teniendo como velocidad máxima 340 km por hora esta base se viste ahora con un nuevo y atractivo cuerpo hecho totalmente con fibra de carbono que busca replicar aquella forma de los de los prototipos de los 1960 con un diseño de formas voluptuosas pero limpias y con volúmenes marcados como los pasos ruedas al estilo de los 1960 su parabrisas envolventes sus entradas y salidas de aire con un estilo rejilla con líneas horizontales para dejar una apariencia más clásica aquí la aerodinámica no tiene ningún elemento activo ni grandes alerones pero si existe un flaps como los modelos en los que se impira todos los elementos aerodinámicos están integrados en su carrocería incluso los faros tienen unos flaps o pequeñas pestañas que los cubren y que se abren al momento de accionar la luz de cruce bueno así así como resultado se tiene un automóvil que toma la forma de aquellos modelos clásicos pero que se siente como un modelo completamente nuevo de hecho el mismísimo Flavio Manzoni quien es el diseñador de la casa automotriz domiciliaria de Maranello lo dejaba claro señalando que este Daytona SP3 no es un Ferrari estilo vintage es una reinterpretación de modelos icónicos de la marca con un nuevo estilo bueno la parte más llamativa de este conjunto es que se trata de un modelo escapotable tipo targa con techos con fibra con un techo con fibra de carbono que se desmonta manualmente y que habrá que y que habrá que dejar en casa cuando no no esté en uso de hecho el minúsculo maletero frontal solo tiene un hueco para un techo de lona emergencia en el costado izquierdo de la carrocería se encuentra el radiador de aceite del embrague y y el cambio y en el derecho el del el del motor esto lejos de ser un detalle sin demasiada importancia lo que permite dar a este modelo aquella característica forma de prototipo clásico bueno el diseño está marcado y condicionado por la colocación de los radiadores en los laterales de la carrocería y nos ha permitido crear esa grande esa grande toma doble de aire que recorre los costados y crean un estilo único y a la vez voluptuoso eso es lo que dice Manzoni bueno el interior se muestra bastante racing como la sección exterior con unos asientos que van integrados en el chasis formando una única pieza que integra la consola central mientras que como ya ocurría con la Ferrari los asientos no son regulables sino que se tendrán que ajustar tanto los pedales como el volante bueno nos falta eso sí un un tablero de mandos completa totalmente digital con una pantalla curva 16 pulgadas para poder acceder a toda la información del vehículo todo ello en una sección interior con la más alta calidad de materiales que no solamente emplea fibra carbón en zonas como las puertas o los umbrales sino también posee Kevlar como se podrá imaginar siendo un modelo de edición limitada como este como este todo el automóvil es además bastante personalizable mediante la mediante la filial TaylorMade de Ferrari este modelo estará limitado a solamente 599 ejemplares 599 unidades con un precio que por ejemplo en España será serán de 2,2 millones de euros algo así como 249 millones de pesos chilenos y se van a y se van a comenzar a y se van a comenzar a entregar a sus afortunados dueños a finales del año 1022 o sea el año siguiente y hasta 2 años más o sea y hasta 3 años más o sea 2024 y con esto me despido adiós que me fuera chao a